Ya están disponibles en vuestra tienda las nuevas sandalias para el BB Fox. Unas sandalias cálidas y cómodas. Su parte superior es acolchada en nuestro color camo. Su parte interior es un forro de felpa sintético de pelo corto para mayor comodidad y calidez. Rápida al de poner y rápida al de quitar. Su talonera plegable nos permite dos opciones, superior e inferior. Su suela ligera de EVA nos proporciona un confort y una calidad única. Su parte superior cuenta con una goma que nos ajustará completamente al pie. Disponibles del de la talla 41 a la talla 46 ya la podéis encontrar en vuestras tiendas.